Por el beso es que el abrazo, estrella se llama que no me puede buscar El susto es que el abrazo, estrella se llama que no me puede buscar El susto es que el abrazo, estrella se llama que no me puede buscar El susto es que el agua es que el abrazo, estrella se llama que no me puede buscar El susto es que el abrazo, estrella se llama que no me puede buscar Adiós, para el texto, también lo vemos en mi casa. Adiós, para los que van a volver. ¡Vamos! Tengo una gran estrada sin gracia para los tres y tú le doy su lección Me encanta la mejor vida y la tengo arreglado En el lugar de su amor Me encanta, me encanta, me encanta cuando a mi ser Me encanta, me encanta, me encanta, me encanta Porque me encanta, me encanta, me encanta Porque me encanta, me encanta, me encanta Me encanta, me encanta, me encanta Me encanta, me encanta, me encanta, me encanta ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!